Nos dejamos reposar unas minutos ya que tenga la convivencia de poder para poder usarla con las manos. Estamos en la nación y compañeras. ¿Qué habla? Sí, Lili. ¿Qué guerra quieres? ¡Uf! No, el que no quieran. Mami, ¿cómo te vas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso relacionado a nuestro proyecto? Es ciencia natural, ¿y qué más? Sociales, matemáticas y lenguaje, porque todo tiene un que ver. La explicación, las cantidades, la socialización.